Mala noticia mi gente La verdad he fallado mucho con ustedes En el sentido de la responsabilidad Un poquito abandonado el canal Dejen les doy un contexto breve La verdad no se que esta pasando con el canal Honestamente ya he perdido mucho la motivación para hacer videos Y luego es que también pues Entre los estudios La familia Las cosas que hago diariamente Me ha complicado mucho poder este Seguir con el canal no Bueno El punto Les prometo con todo mi corazón Que en algún punto de este año Subiré más videos Claro cuando tenga más ideas No porque pues así como voy Puedo subir videos de Fortnite y clips hasta que me muera No voy a morir el canal Yo voy a seguir subiendo videos Yo voy a seguir subiendo clips y así Pero videos así largos Como este Voy a subir de vez en cuando Entre semana, entre mes, por ahí También quiero que me dejen abajo Los que comentan Porque no comenta nadie Los videos a mí Tienen como 8 años Los míos Si quieren que haga videos YRL O sea en persona Tengo a Edwin y a Tristan Que supongo que ya los conocerán Por otros videos O quieren que haga directos O videos en vivo Nada Eso ha sido todo Muchas gracias por seguir ahí Los que siguen Y espero que a este plazo De seguir subiendo videos Podamos llegar a los 200 Bye 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 Gracias por ver el video.